¡Hola! ¡Hola, hola, hola, hola! Vamos a... Hacer Phantasy Star Online 2 hoy. Estaba haciendo Tony Hawk, pero digo, hoy quiero hacer Phantasy Star porque ha habido actualización. Y actualización quiere decir misión de emergencia nueva. Y misión de emergencia nueva quiere decir Dios. Es nuestro Dios. Hoy vamos a ver al Dios de Phantasy Star. No. No, ni siquiera al Dios de Phantasy Star. A nuestro Dios. Al Dios de la Tierra. Al Dios de los humanos. El episodio 4 va de cosas de la Tierra. ¿Verdad? Así que es nuestro Dios. Y nada que podéis decir me convencerá de que no lo es. Deus es nuestro Dios. ¿Te estás metido ya en el 36? No, metido el 36. La misión es dentro de un minuto. Ah, bueno. Ha habido un par de semanas que no he hecho Phantasy Star. Ha habido varias actualizaciones. Primero vamos a hacer la misión nueva que es Deus. Luego voy a hacer Mother con un trigger porque no hice Mother. Estas semanas no hice live stream. Me he saltado Mother. Entonces mostrarle Mother también. Estoy con este personaje porque la verdad es que se me da mejor este personaje y y necesito esta fase. Este jefe tiene una segunda fase que tienes que tener el nivel máximo y estar estar bastante chetadillo entre comillas. Ha habido varias cosas que han metido. Ahora ya se pueden mejorar las armaduras. Le voy a dar a múltiple bloque. Dale, por favor. Pero bueno, Deus... Es interesante, la verdad. Esta pelea es interesante. Voy a dejar el vídeo aún con miedo de que le den a empezar la misión ya. Aunque esto es un poco spoiler de la historia. Va, que importa. Bueno, realmente no. Esta parte no se llega a ver realmente bien en la historia. Pero son cosas del episodio 4. Así que yo que sé. Come, Mag. Come. Ahí, se me ha olvidado tirarme bufos y de todo. Voy a dejar esto. Espero que no le den a empezar la misión. Por cierto, a ver si adivinéis cuál es la voz de la... la voz de la que está hablando. Como es la primera vez que sale esta misión de emergencia, espero que no le den a empezar. Porque, por supuesto, que es Yggdrasil. Oh, no le han dado a empezar. No me lo puedo creer. Eh... Ah... Party... Ya le han dado. Ahora sí le han dado. Por lo menos, esperad, como es literalmente la primera vez que sale esta misión de emergencia... La gente quería ver el vídeo. Gracias a Dios. Si llega a ser la segunda, seguro que le dan ya. Parece la voz de Elizabeth. Nope. Pero pensar por esos derroteros. La voz de Marie tampoco, pero es alguien de persona. que controla el área de target debería destruir el mundo y la masa fantástica. Espera una resistencia fuerte. Nope. Alguna farsa se le reconoce más su voz, porque no la cambia nada en absoluto. Pero vamos a escalar arbólicos. Ahí está. Es nuestro Dios. Dios. Este vídeo lo puedo saltar y el combate hubiera empezado ya, pero... ¿Dónde está? Vamos, Dios. Vale, nota mental. Ahora hay que esquivar. No me acordaba de este combate prácticamente. No, me ha tirado el rayo. Qué hijo de perrilla. El rayo te estuneé y luego te tira un tronco desde abajo. Nanako. Es Nanako. Es Nanako que también es Aegis. Porque es la misma dobladora, pero sí, es Nanako. Y no le pega. Macho, hay un hunter con Wyr el lance. ¿A quién se le ocurre usar un hunter con Wyr el lance? De que están nada más que agarrando a los enemigos y entonces nadie más puede pegarles. Pero es que no puedo oír la voz de Nanako y joder, que es voz de chiquilla. No es tan voz de chiquilla lo que tiene que tener esto. Pero bueno, viendo la voz que le pusieron a Patty y a Tia, pues ya no me sorprende nada. O sea que que otra cosa, ¿no? Pero Patty y Tia a hablar se hinchan a hablar. Y la voz esa aguda que parece que estás arañando una pizarra. No tiene perdón de Deus. La pregunta es ¿cuándo empieza la carrera? Porque esta misión mola un montón nada más que por esta parte. Venga, empieza, empieza, empieza. Ahora es cuando. Carrera, a ver quién llega primero hacia arriba. Esquiva los arbolillos. ¡Hostia! ¡No! Te maldigo. Vuelve aquí. Pensaba que no había nada. Pensaba que estaba a salvo. No había visto el pinchito. ¡Qué cabrón! ¡No! Pero bueno, he llegado. Aunque ya, cuando llega uno ya se le quita a todos los demás y ya es como que han llegado. Esa parte no sirve para nada, pero hay lo que mola. Y ahora más ¡Dios! Fase 2 de Dios. Es como la fase 2 de... de este, de Freezer. Es muy feo. Ah, es verdad, que al principio empiezas ahí. O nada. Me la juego mucho. Pero es lo que tiene ser fighter. Os estáis enterando de todo, ¿no? Se ve todo súper bien. Esta parte hay que ir... Ah, vaya. Hay una parte en la que no te ataca, pero bueno, ¿qué importa? No lo esquivo bien. Aquí. Hay que venir aquí y que aquí no ataca. Aunque si haces algún ataque que te da invulnerabilidad esquivas y ya está. Lo que pasa es que lo he hecho muy pronto. Bien. Y ahora es la tercera fase. Ahora sí que es nuestro dios. Arrodillaros infieles ante nuestro señor. No me acordaba que era blanquito porque luego hay otra versión del jefe que esto es amarillo. Mira qué blanco y qué limpio. Es nuestro señor. Y luego iremos a por mader porque... ¿Por qué no? No te muevas, cabezón. Vale. Esa boca está rota. Falta una. Perfecto. Perfecto. Tengo que ponerme los puños más cerca del doble sable. Es lo que utilizo para mi movilidad. Ok, no en las cabezas. Las cabezas tienen hitbox todas. Maravilloso efecto de luces y color. A ver quién muere, 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 a ver quién muere. Esos dos van a morir, esos dos van a morir y... muertos. Fun gratis. Hasta que no sabes que viene ese puñetazo. Ese puñetazo es fun gratis. Durante meses ese puñetazo va a ser fun gratis. Siempre hay gente que se queda en el medio. Siempre. Dios. Hemos viajado cinco años atrás en el tiempo otra vez. Nuestro lado ya está. Ah, bueno, nos han separado en dos lados por si no es evidente en el minimapa se puede ver. Y hay que romper estas cositas porque no estoy terminando los combos. No lo sé. Avancemos de aquella manera. En el otro lado les quedó una cabeza. Perfecto. Pero cuando terminemos de pegar a nosotros al centro seguramente ellos van a terminar su zona y así lo hacemos todo de una. Hay que intentar... ... ... ... ... ... ... ... romper eso que no tengo ganas de ir. Uy, que poco ha durado esa fase. Eso es que estaba ya con la vida bajita. Esta primera fase va a ser fácil. Lo que tengo miedo yo es a la segunda versión de Deus. Cuidado con los troncos que los carga el diablo. Me está mirando a mí. ¿Por qué atacó con este ataque? Madre mía, qué tonto. Esa ataque es de movilidad, no de atacar. Y este es el de invulnerabilidad. ¿Para qué pensar pudiendo ser... ¿Dónde se ha ido mi PP? No le puede quedar mucho a esta fase. ¡Ay, Dios! Me he engañado. Lo he hecho muy pronto. Ah, mira, se está mirando a otra persona ahora. Ahora es cuando... Y ahora... es la parte interesante. Ah, estoy perdiendo. Pues me enfado y a tomar por culo a la luna. Yo sigo pensando que en SEGA tienen algo en contra de la luna. Y les encanta reventarla. Porque no es la primera vez. Y ahora romper más cabezas todavía. Esta parte es la más complicada del combate. Aquí es muy fácil morir. Pues los ataques vienen por todos lados y no los ves como acaba de pasar. ¿Uy, ya? ¡Ah, no! Estoy stuneado. ¡No! Podría haber sacado mi invocación del mag, pero la verdad es que mi mag no vale para mucho en esta. No vale para mucho en este combate. Ahora debería ser las veces más rápido, ¿verdad? Ligeramente. ¿Eh? Mi ataque no ha salido. Eso es un recuento de votos. Ahora ya está muerto. Tiene que estar muerto. Dime que he podido cambiar de arma. Sí, cojonudo. Solo se podía repetir esta misión una vez, ¿verdad? Lo que pasa es que esta misión te da acceso a la segunda parte de la misión. Lo que pasa es que la segunda parte es dentro de 15 minutos. Hay que esperar hasta la media hora. Veamos interesantísimo vídeo de cómo nos hemos cargado a Dios y al árbol del mundo y a todo. ¿Por qué no? ¡Oh! Me han dado una feinesis, pero algún gilipollas ya ha abierto la caja. Es que, macho, la gente tiene un puñetero ansia, tío, por abrir la caja. La caja no se va a mover a ninguna parte. Deja que la gente se cambie al umbra a cané, tío. Qué asco de gente, de verdad. Por costumbre, la cosa es esperarse alrededor del objetivo, alrededor del... alrededor de esto, del cristal, antes de romperlo para ver que todo el mundo está activo, no están en ningún envidio ni en nada por el estilo. Pero nada, la gente es impaciente. ¡Eh! Cogemos recompensas. Lo que me han dado, que sí que se ha visto, porque esto, como es de 12 estrellas, lo coges automático. He cogido el ceinesis. Tengo que comprobar si el ceinesis es mejor que las armaduras que tengo ahora mismo, que son las circa, o sea, las union. Circa union, circunión, como sea. Pero vamos, union. Claro, como no está más 10, no estoy seguro. Luego lo comprobaré. Pero de todas formas, hay que tener bastante suerte para tener la ceinesis. Lo interesante es que tienen un arma ceinesis. La verdad es que las armas ceinesis o cliffa, o como la hayan llamado aquí, son mejor que las armaduras en este caso. Porque tengo una pasiva muy, muy cheta. Algo con muchas ranuras por el deus factor. No, pues nada. se acabó la misión. Excepto que es mentira. Vamos al lobby, hay que tequear cosas. Voy a comprobar que no pueda repetir la misión, pero la gente se ha salido. Dudo que se pueda repetir la misión. Sería muy raro. Es un jefe de los grandes. No. La cosa es que estoy seguro que lo han tenido que meter ya. La segunda fase de deus vino con el propio deus. Ahí sí que no hubo que esperar más tiempo, yo creo. Vamos a ver qué me han dado. Nada de 13 estrellas porque se hubiera visto eso ya. Una de 7. Alguna arma de 7 estrellas. Estos dos kaiser. Cinco y no tiene deus factor. Qué lástima. Escar de soul, pero no deus factor. Tú no tienes deus factor. Madre mía, no tiene deus factor nada. Deus factor. Esto del deus factor es importante porque ahora que ha salido deus tenemos tres factor. Deus factor, mother factor de mother y llamato factor de llamato. Del barquito. Que si se combinan los tres haces ether factor. Es más complicado que combinar los tres pero esto es una fix que puede dar lugar a ether factor si combinas los tres y haces muchas más paridas y te dejas mucho dinero pero ether factor es muy bueno. Lo que pasa es que es muy complicado de afixear. ¿Esto se vende por algo? Deus factor 7 ranuras 200.000 casi ni merece la pena. Si es que no. De todas formas no voy a hacer ether factor seguramente. Creo que me puedo librar de los objetos aunque una cosa de curiosidad. Nandona Skyzer armadura ¿cuántas ranuras? Depende de las ranuras comprueba el precio. En armaduras siempre es más valioso que en armas. Siempre 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 4 comprueba el precio dale a augment market price porque eso puede valer dinero y si fue un arma de 8 ranuras nah en armas no se vende muy caro lo cambio todo por Xcube es que ya tengo unos cuantos tengo que liberarme de ellos tendré que comprar fun cuando cambie lo del fun ¿no me han dado ningún arma de 12? Increíble ¿no me han dado chatarra inútil? ¿qué concepto? esto lo voy a guardar pero vamos ya veré qué hago con ello porque no sé si cambiar las armaduras que llevo por otras ahora que está lo de poder pasar los afixes es más fácil cambiar de armadura que ya explicaré de qué va eso es una cosa que han metido que explicaré el próximo día hoy vamos a hacer Deus y ahora después de Deus porque el combate no ha terminado voy a poner voy a hacer un trigger de Mother pero han metido esto que no debería estar a estas alturas del juego esto es del episodio 6 y esto sirve para pasar los afixes de un arma a otro arma 900.000 véndelos y puedes venderlo 900.000 ya es dinero ¿qué estaba diciendo? sí lo de los afixes básicamente con eso aunque es caro de conseguir porque tienes que subir al nivel 80 al personaje y luego seguir subiéndolo para que te den scoves de clase los augment transfer pass puedes cambiar todos los afixes de cualquier arma o armadura que tengas ya hecho a otra arma o armadura por lo tanto es buena cosa para ir mejorando paulatinamente armaduras mejores sin tener que volver a hacer todos los afixes ahora puedes dejarte un poco de dinero para hacer un afixe así más carete y luego pues oye pues transfer y a tomar por saco manda esta armadura mejor perfecto ponte la armadura mejor ya está no hay te pasas los afixes cuesta algo de dinero más los transfer pass que son caros pero vamos es mucho más barato que volver a hacer el afix de cero ahora en el episodio 5 va a haber nuevos afixes que todavía no existen aquí que van a merecer la pena así que aún a lo mejor porque merece la pena un poco esperar pero el próximo día seguramente haga una receta de afix de centilla para seguramente para todo el episodio 5 te puede valer para todo el episodio 5 lo que pasa es que para cuando salga el episodio 6 ya sí que recomendaría volver a hacerse un afix de cero porque en el episodio 6 va a haber muchos cambios y muchos afixes muy chetos así que ya sí que se va a quedar anticuado pero para ir tirando puede valer el próximo día lo haré fin de semana seguramente no sé cuándo será el próximo día porque mañana haré Tony Hawk de nuevo y desbloquear los personajes y eso que falta pero ya luego quiero hacer quiero hacer eso y ahora mientras tanto tenemos que esperar 8 minutos una cosa Deporace tiene nivel 80-78 creo que la segunda fase como la segunda fase es tan cheta la segunda fase sí que es más complicada definitivamente creo que pide nivel 80-80 para hacerla tener el personaje subido al máximo nivel no tenías que haberte quitado la clase secundaria al nivel 78 tan pronto como ya digo siempre es mejor subir al máximo la clase secundaria y luego ya quedarte con la primaria porque ahora ese nivel 78 te puede fastidiar porque creo que no te va a dejar entrar a la segunda fase de Deus creo si es que de verdad existe que no sé si la han implementado pero deberían haberla implementado yo creo recordar que Deus vino con fase final definitiva del infierno desde el principio así que si pide niveles 80-80 te voy a tener que echar ah si sí que puedes entrar una recomendación en la en las bebidas del avión coge bebida de vida vida HP porque Deus Cheto tiene un límite de muertes si mueres cinco veces en todo el grupo o algo así se acaba la misión y habéis fallado en Deus Guay lo importante es sobrevivir también tiene un check de DPS porque cuando destruye la luna tienes un límite de tiempo que supuestamente se arregla la luna al final del combate no sé si llega a ver suponemos que se arregla la luna y si no pues se queda destruida ¿qué más da? una luna más una luna menos no importa demasiado seis minutos ah bueno se lo pone ahí arriba cinco cuarenta y cinco no me fijo me fijo en mi reloj eh pues nada yo mientras seguiré dando salticos tontamente no recuerdo si hoy he hecho las misiones de crafteo luego lo miraré eh un momento hemos matado a Dios por primera vez me han tenido que dar logro vamos a ver los logros que los logros son importantes eh gasto alguno de los tickets de experiencia para llegar a nivel 80 son son ¿cuántos millones? son fácilmente 20 millones lo que vas a tener que gastar de experiencia no sé si tienes todas esas experiencias 10 star gem bueno es gratis ¿por qué no? ya tengo 500 y pico necesito más más star gems eh no sé si te va a dar con la experiencia yo me he estado guardando tickets de experiencia aunque la verdad es que he usado alguno para subir todas las clases a nivel 80 pero debería tener maemia tengo cosas para darle al mag de comer que lo he dejado pero tengo tickets por ahí guardados a casco porro para cuando salga el héroe el héroe lo voy a hacer el ruseo del infierno esta vez sí al héroe quiero tenerlo el primer día a nivel 85 será el máximo cuando salga claro que para eso tengo que subir primero a hunter y fighter no quiero dejarme las dos clases colgando 4 minutejos si crees que puedes subir al 80 inténtalo pero ya te digo que cuestan muchos millones no sé si vas a tener y si veo que ya digo si veo que no puedes entrar te voy a tener que echar diría que muy a mi pesar pero vamos siempre mola echar a la gente iba a mirar algo he abierto este menú para algo no sé ah sí quería mirar la party vas con summoner fighter hostia no mucha vida summoner fighter es un poco suicida en lo que a vida se refiere son dos clases que no son particularmente de tener mucha vida otra cosa cuando llegue el episodio 5 y esto ya es el final del episodio 4 la meta de la vida se va a imponer durante una temporada va a haber que hacerse armaduras de vida por eso no sé si continuar con las que tengo porque no me he hecho suficiente vida quería haberme hecho algo más de vida y al final no lo hice y solamente tengo es que en esta me equivoqué y la hice de fuerza en lugar que de vida solamente tengo 35 de hp en cada pieza de armadura y sabe un poco a poco para el episodio 5 tengo que ver a ver que hago pero bueno como está el transfer puedo cambiar alguna cosa dos minutos ahora como luego no está en la segunda fase me voy a comer me voy a quedar con un chasco vamos importante pero vamos creo que estaba anunciada la segunda fase espero que sí a ver si deja entrar si no deja entrar te buscas la vida lo siento mucho pero no te dejan participar en esta misión no eres especial no hay que tener nivel máximo ahora en esta misión hay que ir con las armas y las armaduras subidas espero que no haya nadie con equipación del palo aquí a partir de aquí es cuando empieza la gente ya a ser elitista porque este juego tiene un problema en mi opinión de elitismo de ah no tienes esto subido de la forma óptima eres la mierda y hay gente que se pone a bloquear a gente dependiendo de la equipación que lleve a los combates y todo eso pero claro como en este combate no hay que morir y en este combate pues eso tienes que hacer cierto nivel de daño también ahora es cuando ya va a empezar la gente a mirar mal al vecino y eso ea es lo que hay pero vamos que siempre es una putadilla y yo hombre tengo las armas subidas pero no tengo las armas tengo una ray ahora mismo y unas labis blade y unas spike y unas revolcio quiero decir porque la verdad es que me estoy esperando armas mejores para hacerme esas armas las armas que hay ahora me dan igual la gente está con slave y con nemesis pero es que las slaves las nemesis se van a quedar antiguadas enseguida así que dije pa que farmear mil millones de horas para hacérmelas si es que va a ser tontería aunque a lo mejor a estas alturas si que me podía haber hecho unas jomuras como tengo preparadas para el héroe pero ea yo de armadura todo brisa ya pero la brisa tiene defensa ajajaja hay segunda fase y no podemos hacerla hace falta nivel 80 en ambas cosas pues hasta luego de porais no te dejan no tienes suficiente no eres suficientemente elitista vamos a hacer super mega dios del infierno en el bloque que queramos aterrizar esta misión es solamente para cuatro personas se me ha olvidado decirlo y me voy a tirar vida porque fighter es un poco arriesgado con el tema de la vida intentaré no tirarme demasiado el overload más conocido como el vaya como el limit break porque puede haber problemilla bueno a ver que tenemos por aquí vale tiene las tres uniones eso siempre es buena cosa tiene básicamente lo mismo que yo prácticamente distinta alma y va perfecto si hacer la la party es buena cosa joder que tenemos por aquí una revolución las brisas sin subir porque no están a más 10 por lo menos súbelo a más 10 y las defensas donde están las defensas ah ah porque ves eso es lo que pasa estas cosas es mejor no mirarlas esta está bien lo que pasa es que tiene la sigma a más 4 y tiene una sigma y es una güira de lance cosas más raras uff ah no tiene que haber mirado el inventario ese del ranger por suerte el ranger y puede tirar y puede tirar with bullet pero aquí lo importante es no morir no eres chuchu chuchuli efectivamente ves este es el deus que recuerdo yo amarillo porque luego directamente ponen la versión amarilla para todo el mundo quitaron la versión esta de solamente 4 personas en el futuro y pusieron a super deus es mejor dios todavía que antes bueno vamos a no morir 5 veces entre todos entre todo el equipo no 5 veces cada uno 5 veces entre todos si no sería muy fácil que antes vamos he ido a sobrar pero seguro que ahora la cago nada más que por hablar puedes estarte un poco quieto cabezona yo estoy atacando al aire muy felizmente me voy a tirar el limit break solamente cuando esté en punto débil el jefe me quería defender con un ataque que no era también hay un límite de tiempo aunque el límite de tiempo es muy alto pero cuando vaya a destruir la luna hay otro límite de tiempo que suele ser 5 minutos ese es el check de DPS ahí es para ver si de verdad hacemos daño y ahí es donde la podemos cagar también aparte con lo de morir 5 veces y es lo que más miedo me da esta misión me da más miedo morir 5 veces la verdad porque ahí la podemos cagar vamos pero aquí suelen dar mejores recompensas sobre todo aquí suelen dar las clipart que son unas armas muy buenas que si me dan alguna mostraré su potencial porque es completamente absurdo el ridículo vale que no muera nadie por dios que no muera nadie por dios estamos yendo 3 a la izquierda y uno a la derecha el de la derecha bien nadie ha muerto sin embargo esa tía ha sobrevivido por la clase secundaria de Hunter que lo sepáis es la que tiene las armaduras chusteras a nivel 3 por algún motivo que no entiendo por qué no subirse la armadura a nivel 10 joder que son más defensas pero le ha salvado la clase secundaria de Hunter que a veces te quedas con uno de vida sin morir porque yo creo que se ha comido todo el puño a lo mejor ha intentado ir a la derecha y luego a la izquierda porque ha visto que todos íbamos a la izquierda no le he dado de comer a mi mag perdona mag toma aunque adiós monomates que los necesito porque Hunter de clase secundaria que la que voy yo también también de vez en cuando te cura automáticamente cuando recibes daño y usa tus monomates o trimates o lo que sea que tengas en el inventario esa boca no está verdad pero me voy a quedar en la parte de la izquierda hay dos en la derecha y alguien tendrá que empezar a romper estas bolitas cuando aparezcan que también tienen límite de tiempo romper cuando se quedan vulnerables ahora y lo mejor es empezar por los bordes para acabar en el centro todos juntos porque en el centro es donde acae la acae la acae la persona ahí luchando ella sola super vulnerable tardamos un poco más pero el límite de tiempo está al final no al principio es cuando rompe la luna hasta entonces da lo mismo por lo menos no ha muerto nadie y eso es muy buena señal cuando seguramente muera alguien que es lo que suele ocurrir es en la parte de después justo de destruir la luna cuando aparece el triple de cabezas de lo que hay ahora porque hay mucha mucha fiesta joder y ves y con las cabezas como cada una va a su rollo no sabes por donde te van a venir las hostias quería esquivar ese ataque pero me he puesto a hacer otra animación cabezas rotas guay en cualquier momento que me pongo el overloade estoy en riesgo de morir de un solo toque que siempre se ha entretenido por eso me he tirado uuuh ahí me ha salvado la clave secundaria veis ese ataque que no lo había visto es arriesgado pero la cantidad de daño que haces merece la pena vale vamos no vamos mal no vamos mal esta parte es super previsible o sea que espero que no haya mucho problema además tenemos todavía todas las 5 vidas va mucho mejor de lo que esperaba esperaba que tocara con alguna persona que no sabe de que va el jefe y se liara un poco parva porque eso siempre es un problema a la tía de vez en cuando le veo comerse las hostias y me da miedo a la tía ah iba a decir ¿dónde está el with bullet? ahí estaba uuuh que me ataca me estoy acostumbrando a jugar con doble sable ahora la verdad es que soy más de twin dagger pero he dicho voy a no uso nunca doble sable voy a obligarme a usarlo y me crafté este un poquillo no gran cosa le he puesto astral soul porque es la nativa del arma que eso es fácil pero bueno algo es algo si le puse el 75 de ataque algo es algo y también un poco de vida gracias al astral soul que siempre ayuda normalmente esa espada habría que esquivarla y ya está cuando te vaya a atacar pero tengo el ataque en el que esquivar es gratis ¿por qué no hacerlo? uuuh luna ahora es cuando la podemos cagar pero creo que tenemos DPS por lo menos este jefe la verdad es que con la tontería del DPS y no morir ya es una mecánica más interesante que no bueno pues eventualmente el jefe se morirá ¿no? muy complicado que los 12 personas del equipo mueran aparte solamente es a 4 bueno ahora iba voy a utilizar el overlord pero me parece a mí que no no en esta fase lo que voy a abusar es mucho del ataque este de dar vueltas que me da que me da frames de invulnerabilidad a casco porro pero para eso necesito PP que poco rango tengo estoy por cambiar las Tundager pero quiero obligarme a usar este arma que es que uso poco doble sable y mira que me gusta normalmente el doble sable en los fantasistas pero aquí con Fighter lo usé poco menos mal que tengo un cintal de vida cuatro minutos para la destrucción de la tierra ay dios no cámara aquí es el DPS lo que se va a ver aunque parece que los números que hago son pequeños el aura esta que generan mis ataques a mi alrededor es lo que quita quita bastante vida y quieras que no sé que estoy quitando algo de daño o eso o eso quiero creer pues es que los números parecen tan pequeños en comparación con lo que quito con otras armas que desconfío del doble sable pero lo he estado usando últimamente estas dos semanas últimas y yo creo que sí quito vida decente aunque la verdad ver dos miles y tres miles no me impone nada pero son tan rápidos aparte que lo estoy quitando como dos golpes cada vez gracias a la aura esta del torbellino que se forma a mi alrededor madre mía de perdidos al río y casi la lío no te vayas quédate un poco más es que ahora se mueve más rápido casi la lío pardísima las vidas están bajo mínimos de todos en general oh sí bien cojonudo esta es esta es la última si no se levanta tenemos el dps bien bien no se ha levantado después de esa caída esa caída si se levanta después de esa caída tienes problemas si no se levanta tienes bien dps generalmente es la norma bien 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 bueno ya hemos visto como se destruye el árbol no no hace falta volverlo a ver porque la gente va a correr a coger las cosas seguro bien vale tenía un poco de miedo de esta misión la verdad tenía un poquito de miedo la gente es que corre macho que se las pelan no me ha dado nada extraño excepto me ha dado los brazos cliffhade interesante 4 ranudas y deus factor eh interesante también las cliffhade y feinesis básicamente son el mismo objeto lo que pasa es que puedes cambiar de una forma u otra mother te da la feinesis deus te puede dar ambas pero normalmente deus te da las cliffhade deus cheto la versión que acabamos de matarte suele dar las cliffhade y me he llevado unas ceinesis y unas cliffhade de distinta ranura además en el mismo día a lo mejor me puedo cambiar a cliffhade y ceinesis si veo que son mejor que circurray y así me hago otros afixes distintos ya veremos me lo estoy planteando de verdad buen trabajo equipo me daba un poco de miedo la ranger pero no ha muerto no hemos muerto nadie ninguna vez y yo también tenía un poco de miedo por mi mismo y he estado dos veces a punto de morir porque no he visto los ataques y me los he comido de boca cuando estaba en overload o en limit break que es super arriesgado pero todo ha salido a pedir de millhouse así que maravilloso pues ese es nuestro dios adorarle ahora vamos a hacer a mother que la verdad que la verdad es que lo más interesante que tiene es su canción la canción de mother es referencia primero a fantasy star 2 y luego también sí a fantasy star mother era en el fantasy star 2 creo que sí y la canción es siempre es una remezcla de su canción mother es un jefe recurrente aunque no siempre tiene la misma forma igual que tarfal que sí que tenemos deus factor quieto parado que esto se vende deus factor de 3 también esto me lo voy a guardar lo voy a bloquear que tengo la mano muy larga y a veces hago cosas que no debo deus factor 3 ranuras por qué no deus factor 4 ranuras ha bajado como bajan los precios antes valían 900.000 la gente ha hecho la segunda fase con éxito me parece y les han dado más deus factor más dinero es más mejor no voy a usar ese deus factor seguramente para los afixes que tengo planeados así que fuera no soy mucho de factor aunque siempre suma ah vale las clifas como digo las clifas y ceinesis básicamente son la misma armadura aunque tienen valores distintos pero aquí en cie que ahora ya por fin hace cosas puedes cambiar de clifas a ceinesis y de ceinesis a clifas ¿veis? puedo cambiar de clifas directamente a ceinesis porque supuestamente es una versión inferior y de ceinesis a clifas utilizando clifas fuse que es lo que me han dado por ir matando a deus y modder lo que pasa perdón por matar a deus solamente a deus lo que pasa es que solo tengo 5 así que eso eventualmente en el futuro pero bueno de por ahí si sigues por ahí y quieres hacer modder que modder también puede dar armas de 14 estrellas deus también aparte de lo que nos has dado de lo que nos da de ceinesis y clifas tiene la posibilidad de dar armas de 14 estrellas es todo un set digamos de armas de 14 estrellas vamos a ir a un piso con gente voy a buscar otro piso porque voy a tener que anunciar el el trigger que extraño el 20 hay poca gente vamos al 69 seguro que hay gente oh dios han vuelto a bajar han vuelto a reducir los bloques no me había dado cuenta el 50 es el máximo ahora se han cargado el bloque 69 que era donde se juntaba todo el mundo en la magia porque era el 69 en el 25 está demasiado lleno eh B7 aunque me duela decirlo besa B7 y yo te sigo han vuelto a bajar el límite de gente ah por cierto tengo una teoría cuál cuál es el primer miércoles un segundo de de octubre no perdón el día 30 de septiembre vale voy a hacer una predicción ya el 30 de septiembre va a empezar el episodio 5 creo que el día 30 de septiembre va a empezar el episodio 5 y lo van a meter en playstation 4 vamos a jugar a ser profetas vamos a B7 ya estás yo entro voy a voy a coger el trigger y anunciar un trigger de modder y hoy hacemos deus y modder que luego eventualmente aparecerán juntos en su propia misma misión y de hecho quitarán la versión de a 4 jugadores lo cual es una lástima pero van a meter todos los drops en la versión de 12 lo cual es siempre más rápido de hecho deus y modder van a dejar de aparecer por separado dentro de poco en el episodio 5 y aparecerán juntos deus y modder los dos a la vez para el final del episodio para el final del episodio 5 más o menos un poco antes del final el final del episodio 5 es persona y persona es ese jefe las recompensas que dan son cojonudas es y además el combate de deus de de personas siempre me ha molado el combate de persona mola pero es que las armaduras y las armas que da bocata de cardinale voy a coger las cosas de coger y te añado al grupo y entonces busco más gente para hacer cosas de hacer tengo que vender cosas que comprar en el funes crash de no ser ya ni cuándo ignorar todos los tokyo bonus que tengo guardados para aunque caduquen para cuando salga el héroe porque luego siempre los puedo cambiar por 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 dorados que sí que no están caducados así que que yo iba a hacer donde tengo el trigger creo que están más arriba a ver fantasma esto es esto es y esto es otro deus por si quiero hacer otro deus eventualmente perdón ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? aquí estás oye de por ahí a lo mejor te convendría cambiar a tu clase secundaria aunque no tengas equipación muy buena porque esta misión es para 12 personas e ir subiendo esa clase al nivel 80 porque ya ves que ahora lo necesitas el nivel 8080 para entrar en super mega deus del infierno 3000 siempre es bueno hacerlo porque fíjate me han dado me han dado una cliff o sea que no es moco de pavo además en la versión de solamente a cuatro jugadores hay más posibilidades de que te den armas de 14 estrellas supuestamente pero vamos las posibilidades siempre siguen siendo bajitas pero vamos yo voy gastando los tickets de toque para subir las clases ya ya pero es que yo tengo ya todas las clases a nivel 80 en diferentes personajes o sea si yo ya meto una información de personaje en realidad solamente tengo dos clases subidas a nivel 80 en esta clase pero con otra clase tengo ranger gunner bravery bonzer y con otra clase tengo force tecker y summoner además de las misiones estas de subir las clases a nivel 75 y dar los scoops o sea que las clases las tengo ya subidas así que me estoy guardando todo para el héroe ay dios pensad yo que era esto es un bug gráfico o algo es una animación ala voy a crear la misión tienes equipación de hunter o sea de fighter ¿no? luego lo por tener algo para atacar al jefe por lo menos trigger hay esta madrecita voy a anunciarlo porque esto fue hace dos semanas esta misión y no estaba haciendo live stream así que no lo mostré así que como dieron están dando trigger de todas las misiones nuevas que dan lo cual no me parece mal así por lo menos se puede ver todo el contenido cuando se quiera había alguna forma de decir esto como gritando pero se me ha olvidado como era así que lo digo así a ver si tenemos gente alguien más se ha unido tres supuestamente hecho copiar y pegar pero el copiar y pegar ha pasado de mi culo y no puedo pegar pues nada seguimos siendo tres a ver copiar pegar ahora sí uh siete está la cosa como la gente viene de la última misión de emergencia dicen sí ¿por qué no? si lo hago más tarde a lo mejor ya no suele ni el pago porque en este bloque le gusta a la gente mucho estar AFK como ya digo bailando haciendo el mamarracho en el lobby sin hacer poco más es verdad hace tiempo que no bueno hace tiempo hoy no he visto a ningún bot de estos anunciando ya vendemos dinero y esas cosas creo que estábamos ocho por lo menos ya aunque somos once es mentira no 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 vamos para allá vamos para allá vamos para allá ya estamos todos voy a poner dejar este vídeo también porque este vídeo tampoco lo he mostrado esto es antes que Deus se supone bueno se supone en la historia cuando alguna vez de verdad la haga de verdad la voy a hacer eventualmente la historia es antes que porque mira la luna está completa para empezar o sea esta misión es en la luna claro que luego va a tomar por culo la luna eh quien le importa una luna más una luna menos son muy previsibles nuestras mareas últimamente hace falta un poco de improvisación para que la gente no se aburra un poco de ritmo vamos para allá creo que la primera fase de moda sí que la voy a hacer con twin daggers porque no puedo llegar a la altura necesaria con el doble sable sobre todo porque no tengo el salto eh party maker tíralo ahí como están todos en party y tenemos dos parties no completas que le den yo voy a empezar la misión ya vamos para allá moda la verdad es que es un poco parecido al primer darkfall no del todo tiene alguna fase un poco distinta y esta sigue siendo nanako pero bueno otra cosa que han metido en la última actualización es bueno una misión en solitario que ya no voy a poder mostrar esta parte lo único que tiene así un poco distinto es que al principio vas en los cacharros estos voladores y se utilizan en las vegas y no valen para nada y no van a volver a aparecer en todo el juego esto no va a volver a aparecer en todo el juego no os preocupéis los bichos estos voladores y la primera fase tienes que perseguirla así cuando meten eventualmente moda y deus seguidos se salta en la fase del árbol y la fase de perseguir a mother así pero lo más importante de mother es la canción que es una nueva versión de la canción de mother no te vayas tan rala de boca voy a morir pero bueno morir aquí simplemente te retrasa 5 segundos como vamos a comprobar de todas formas siento que phantom star online 2 pierde un poco en el departamento musical hay algunas canciones que son buenas pero porque son generalmente remezclas o nuevas versiones de canciones que ya existen la canción de mother es que es la canción de mother aunque bueno normalmente usualmente mother era mother brain pero bueno no sé si se aleja demasiado también te matan de una y como usé el turbo antes no tengo el turbo para volver porque va con cooldown me he ido al medio del láser yo bueno así me acercan a él al jefe he ayudado el jefe empieza ahora el jefe normalmente empieza aquí cuando salga la versión de mother y deus juntos no juntos uno después de otro claro no van a salir a la vez sería una locura aunque interesante pero una locura y aquí es ¡eh mira! ¿te gustan las mecánicas de derrotar manos? claro que te gustan las mecánicas de derrotar manos es elder de nuevo y como siempre con todos los efectos no sabes cuándo has terminado hacer el ataque lo cual para medir tu cuando tienes que empezar el siguiente viene cojonudo porque hay demasiada gente en un sitio demasiado pequeño ahora sí que se reconoce más la canción de mother o de mother brain o de mother brain tardo mucho en cambiar de arma tengo que cambiar unas de posición estás fuera del límite del mapa y eso no me ayuda a quedarte en el punto débil efectos con un poco de suerte ahora saldrá ya la siguiente parte manos cubos 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 no voy a hacer esto así hay que romper todos los cubos si llegan al medio es malo no, no de sobra de sobra de sobra deja de hacer la animación si no ha llegado a nada ahora yo tiene que haber sido listo y ponerme las twindaggers ya porque esta fase twindaggers que te crió cuando hay que atacar en altura vaya si no me pongo las twindaggers no llego ya hostia que poca no he cogido no, digo no puedo coger una versión antigua de mother que poca vida tenía mother que tenemos gente con daño aquí que estoy usando este arma no, da igual usualmente esa fase casi llega más y dejaré este vídeo seguramente alguna ansiedad abrirá el objeto pero vamos el objeto del final que básicamente es que se arregla la luna tampoco hasta la siguiente vez porque con todos estos jefes estamos condenados a un ciclo eterno de derrotarlos una y otra y otra y otra y otra vez y siguen volviendo mira que luna más poco destruida por ahora ves alguien ya ha abierto el objetivo porque macho es que si no lo abren pues no cagan y no me ha dado nada interesante pueden dar ya digo teóricamente armas de 14 estrellas aquí otra cosa es que las den en una semana dieron como dos armas de un tipo de 14 estrellas y una de otros dos tipos o sea cuatro armas de 14 estrellas pato el servidor o sea que no se debe contar con ello mucho anda no tenía este disco no será una de las técnicas que use seguramente eso es mother claro que dura mucho menos lo que suele durar de hecho le ha faltado por hacer un par de ataques de lo rápido que se ha muerto hay un ataque que te encierra a todo el mundo como en un círculo y si no sales del círculo básicamente te mata de una uh he subido de clase cinco scoobers de fighter guay magnífico hay otra misión que que han metido esta semana que estoy haciendo quería venir aquí un segundete vamos a cambiar cosas por scoobers aquí sí que te dan alguna arma de 12 estrellas no pues mother si la he hecho alguna vez más para que siga sin darme nada pero bueno quería mostrar mother porque estaba sin mostrar estas armas son literalmente basura que no merece la pena ni mirar 34 scoobers me parece correcto hay otra misión más el tío este se ha quedado dentro de la party por motivos bueno voy a cerrar la party el tío ese que se ha entrado rando creo que hoy no voy a hacer nada más es poquita cosa pero es 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 deus y es mother hay otra misión que tengo un trigger suyo la verdad pero básicamente es profundar de nuevo lo que pasa es que tiene dos dos versiones la versión de profundarnes que todo el mundo conoce de siempre solo que ahora tiene mejores drops y nivel 80 en lugar de nivel 75 creo y y una versión en solitario que literalmente tienes que derrotar al jefe tú solo y con eso te dan unión booster o algo así no me acuerdo como se llamaba el objeto que sirve para mejorar las armaduras ray a unión que siguen siendo de 12 estrellas perdón solamente pero tienen mejores estadísticas no recuerdo exactamente la diferencia te dan algo más de vida algo más de pp y algo más de defensa imagino no mucho más pero tienes que matar al jefe varias veces tú solo básicamente para que te den esos objetos tengo que tener alguno por ahí pero claro como está en el está en el objeto de material puede estar sabe dios a qué altura en alguna parte vale estos son todos objetos de pesca y todo eso ah me lo he saltado o no me queda ninguno en la reserva porque justo me hice la última pieza de armadura son ah aquí están 5 union boosters piden 5 union boosters por cada pieza de armadura en CIEG y y justo me hice la última pieza de armadura hace poco me quedan 2 si consigo otros 3 más que básicamente tengo que matar al jefe un par de veces más pues te puede llegar a dar 2 por partida creo que te da 2 si haces rango ese que es por tiempo mejoraré el arma esta porque porque no es gratis convertirla raya en unión porque esta sigue siendo rai el doble sable que estoy usando ahora mismo no es que tenga las mejores estadísticas del mundo jomura es mejor como se llaman y además son baratos jomura es mejor geeks es mejor slave y nemesis son mejores pero si busco aquí dobles sables y no son muy caros porque no mucha gente utiliza fighter la verdad es una clase arriesgada geeks ya sería mejor que lo que tengo y mira aquí tienen hasta 5 ranuras pero que le den quiero tener una rai porque luego eventualmente puedo heredar el alma que es la de la ay dios se me ha olvidado el nombre como puede ser es que astral soul es que ahora hay una soul nueva que han metido en la versión japonesa que es guardian soul y me estaba acordando de ese arma es astral soul que se me ha olvidado usar lo que tiene pero es que esto es muy bueno 35 a todos los ataques 35 a la vida y 5 de pp o sea que mira el pp básicamente por el pp pues ya me merece la pena y bueno si quito algo menos de lo que debería pero bueno no tengo las armaduras con bastante ataque compenso por un lado lo que se pierde por el otro y como ya digo mañana voy a continuar con el toni hawk el próximo día estoy ahorrando un poquillo para hacer porque tengo que hacer afixes así que ese dinero va a bajar muy pronto el estoy preparando para el próximo día que espero que sea este fin de semana las armas de héroe como héroe viene dentro de poco voy a hacerme una homura que con un poco de suerte cuando sea el principio del episodio 5 se podrán mejorar a Sien y a Guren y y estas dos pistolas y talis que son las armas de héroe porque cuando salga el héroe el próximo día os haré como afixear un afix interesante más complejo de lo que he mostrado hasta ahora y con un par de mecánicas que no se han visto como utilizar armas a más 35 para heredar su habilidad innata y lo del ability transfer pass no voy a usar el ability transfer pass pero voy a explicar lo que hace básicamente voy a mostrar lo que hace pero no voy a confirmar porque eso me lo voy a guardar para luego que es muy valioso pero si el próximo día habrá fans de estar online y espero que este fin de semana y continuaremos con la historia e interrogación esta vez de verdad puede que mienta no lo sé y luego ya pues eso terminaré tony hawk y continuaremos con personas pues nada se acabó nos vemos el próximo día ah sí otra novedad que ha ocurrido mientras no he hecho live streams y es la más importante esto que he hecho al principio este baile de arcs solamente te lo dan por participar en el baile de arcs que ha ocurrido cuando metieron a mother me parece que fue y ya no ha vuelto a aparecer el baile este salió un par de semanas nada más luego no han vuelto a poner este baile espero que vuelva porque ese baile es importante y hay que mostrarlo muy importante pero este baile es bueno e interesante e importante así que eso creo que esta semana no está anunciado ninguna otra vez el baile pero el baile ese tengo que mostrarlo por huevos vamos es lo más importante de todo el juego posiblemente la única cosa buena que metieron en el episodio 4 seguramente pues nada nos vemos se acabó hasta el próximo día mañana tenemos tonico venga se acabó hasta luego adiós 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 Gracias.